El motivo de esta conferencia de prensa es dar a conocer una operación irregular por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en la renta de mil patrullas y mil motocicletas por un periodo de tres años, mediante un contrato mediante el cual se comprometieron mil doscientos ochenta y dos millones de pesos. Esta información no fue proporcionada por el Secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, a esta Asamblea Legislativa en su pasada comparecencia. El contrato multianual firmado el 17 de diciembre pasado con Grupo Financiero Imbursa ganador de la licitación, contemple el arrendamiento de ochocientos vehículos Dodge Avenger modelo dos mil diez. Cada unidad tendrá una renta diaria de novecientos cuarenta y ocho pesos. Esto implica que cada patrulla se rentará en un millón veintitrés mil pesos por los treinta y seis meses de arrendamiento. Asimismo se rentarán doscientas camionetas Dodge Ram modelo dos mil diez, de las cuales ciento ochenta tendrán un costo de renta de un millón ciento noventa mil pesos. Las veinte camionetas restantes serán blindadas y costarán casi dos millones de pesos la renta por cada unidad. Las mil motocicletas marca Yamaha Z16 se rentarán en ciento noventa y cuatro pesos diarios cada uno. Cada una, lo que equivale a un pago por la renta de cada motocicleta de doscientos nueve mil pesos por los tres años. Cabe señalar que cada motocicleta, si se comprara en la agencia Yamaha, costaría treinta y tres mil pesos. Con IVA incluido y equipada, costaría cuarenta y tres mil pesos. Como ustedes ven, el equipamiento es, a todas luces, excesivo el costo del mismo. Y si ustedes paran una patrulla de las que están ahorita circulando ya, Avenger, verán que no se justifica este costo. Cada vehículo le costó a la delegación Miguel Hidalgo trecientos veintisiete mil pesos. Nosotros, comprado, ya patrimonio del gobierno del Distrito Federal de la delegación Miguel Hidalgo. Nos preguntamos por qué había que pagar tres veces más por rentar, o sea, ni siquiera estos vehículos son patrimonio del gobierno del Distrito Federal, estas unidades. ¿Por qué? Que nos explique el secretario de Seguridad Pública, por qué este manejo de estos recursos de esta forma. Vamos a solicitar, como Comisión de Seguridad Pública, la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, así como del oficial mayor de la misma, el contralor de la Secretaría, para que explique el motivo de este desfalco a las finanzas de la ciudad, y en un tema que es fundamental para los habitantes de nuestra ciudad, seguridad pública. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.